¿Puede haber alguna sanidad, derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál es lo que se le da? Cuando se celebra la Santa Cena es un indicativo... No tengan de mano, no se le vayan. Luego de la orden. Celebar la Santa Cena es un indicativo de que estoy bien con el Señor. Si yo no celebro la Santa Cena, estoy diciendo con eso de que si viene Cristo por su iglesia, me quedo. Por eso, amigo que está aquí, apresúrate a entrar por la puerta. Que Cristo viene. Yo repito, solo pueden participar los hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Señor, la Santa Cena, alabanzas al nombre del Señor, representa la comunión. Somos un cuerpo. Y representa el nuevo pacto. El pacto de su sangre. Amén. Ya se ha pedido perdón con algún hermano que tenga alguna dificultad. Estamos a paz todos. La Santa Cena nos recuerda varias cosas. Digamos algunas. Que fuimos comprados. Representa su morro en la cruz por mí. Por precio fuimos comprados. Necesitamos por tal motivo estar preparados para el encuentro con el Señor. Repito. Si no estoy preparado para celebrar la Santa Cena, tampoco estoy preparado para el arrebatamiento. Amén. 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 Sí es. Usted no va a hacer uso de la Santa Cena hasta que desde aquí le demos la orden. Para participar del pan y del vino. No se vaya a adelantar. Y tampoco vaya a participar de la Santa Cena indignamente. porque por causa de esto muchos han muerto y otros están enfermos porque no se puede tomar a la ligera tal acto tal acto solemne así que entre las manos nos canta en la cruz en la cruz yo primero voy a invitarle a usted que se ponga en pie cierre sus ojos y medite en este cántico yo voy a cantar una estrofa amén cierra tus ojos aleluya aleluya alabanzas al Señor fue allí por fe yo vi a Jesús y seré feliz con el seré aleluya mi duele de pecado mi duele de pecado con el Señor Jesús con su duele de mi dolor Te pido elante y su luz me dijo en su amor. A ver, esa obra que hizo que sucediera cruzado, lo escupieron, le golpearon, leyeron con un látigo, las puras del látigo, era una negación, cada latigazo se traía un trozo de la carne del maestro. Y él lo vestió por ti y por mí, por ese marido, amén, aleluya. La noche que Jesús fue entregado, esa noche quedó enmarcada en las más grandes sufridas por Satanás y todos sus seguidores. Y fue el día que el Padre dijo, con su mano es, allí cambió nuestra historia, allí cambió la historia tuya y mía. Y si hoy estamos aquí, es por el precio que él pagó en la cruz del Calváñez. Ese día el universo tembló, ese día el sol se apagó, se oscureció al mediodía. Se dice que algunos muertos resucitaron de la tumba, no fue la explosión de algún volcán, decía un hombre de Dios. No, 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 fue un día extraordinario, el Creador estaba pagando el precio de nuestro rescate, nos sacó del mercado de escabos para hacernos libres y no vendernos jamás. Somos de él, somos de Cristo. Así es, Señor Jesús. Sí, allá murió en el Calváñez. Pero si se hubiera quedado muertos, hemos herido una historia linda que nos haría llorar. Pero él no se quedó allí en la tumba. Al tercer día se levantó de los muertos con gran poder y gloria, y con las llaves de la muerte y del Hades. Y está aquí en esta noche con su iglesia, llenándonos de su Espíritu Santo. Amén. Vamos, amados hermanos, mientras que la hermana, cantamos el himno especial. Vamos a invitar a los hermanos que procedan a repartir el pan y el vino. Usted lo va a recibir. Los niños, por favor, no se vayan a estar para allá y te quedan en un solo sitio. Usted lo va a recibir y no va a hacer uso de él hasta que le digamos. Amén. Aleluya. 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 y canso gracias gracias Señor gracias Señor Jesús permítenos en esta voz que tengan la experiencia gracias 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 Señor gracias Señor Jesús en la cruz de tu vida entregaste todo a ti y me eterna regalaste por tu sangre por tu sangre tengo entrada hacia el tono celestial puedo entrar confiadamente ante el fin para darte la paz para darte la paz gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor grazie a ti gracias gracias Gracias, mi Señor ¿Cuántos hay carecidos en esta mañana? Mi hermano, vaga ya porque ya son las doce de mi Amén Gloria al nombre del Señor Jesús Aleluya, Jesús Quiero preguntar si alguien falta por el pan y el vino ¿Todos lo tienen? Gloria al nombre del Señor Jesús Dice la Biblia en el 1 Corintios 11.23 Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo ¿Sabe? Tenga su pan ahí en su mano El pan representa el cuerpo de Cristo que se dio por nosotros Representa la comunión en la iglesia ¿Sabe hermano? Si usted se quema este dedo Usted no va a golpear al dedo y le va a decir ¿Por qué lo has hecho? Usted no va a castigar ese dedo Todo lo contrario Usted va a acariciarlo Va a besar ese dedo Porque es parte de su cuerpo Y el dolor de ese dedo No es ajeno al cuerpo Somos un cuerpo Y lo que le afecta a usted Me afecta a mí Porque somos un cuerpo Llega de haber comunión Cuando comemos el pan Estamos simbolizando Que somos un cuerpo Por eso debemos amarnos Y permanecer unidos Israel tuvo hambre en el desierto Y él les dio pan del cielo El maná El maná era redondo ¿Sabe por qué era redondo? Porque no tenía principio y fin Usted búsquete el principio A una línea redonda No la encuentra Búsquete fin No la encuentra Esto representa eternidad El maná descendió del cielo Cristo descendió del tercer cielo El maná no molía Para poderlo comer Cristo fue molido Por nuestros pecados Ese maná lo comieron Y perecieron en el camino Pero ¿sabe qué dijo Jesús? El que come este pan No tendrá hambre jamás Yo soy el pan de vida Nuestros panes comieron El maná en el desierto Y murieron Este es el pan Que descendió del cielo Para que el que él come No muera Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá Para siempre Y el pan que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida del mundo Así que el pan Representa el cuerpo de Cristo Que fue molido Que fue partido Por nuestros pecados Vamos a dar Gracias a Dios Por el pan Tenga su pan en la mano Y re señor Yo te doy gracias Porque siendo un mil pecador Siendo tu enemigo Dándote la espalda Señor De tal manera Me amaste Que no está A ti más De esfuerzo Por mí Gracias Señor Gracias 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 Porque no te bajaste De esa cruz Aunque te estaban diciendo Bájate de la cruz Bájate de la cruz Sin embargo Tú pensaste En Edison Sánchez Y dijiste De aquí no me bato Tú pensaste En Jaime Boscocho Y dijiste No, 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 no De aquí no me bato Tú pensaste En la familia Ramos Pensaste En la familia Tabor En la familia En Mea En la familia Vargas Pensaste En la iglesia En Moche Y dijiste No señor De aquí no me baja nadie Yo para esto He venido Para dar mi vida En rescate Por muchos Y amigo Que estás aquí Por ti También Vino Cristo Gracias Señor Gracias Gracias Tomar Tomar Comer Esto es Mi cuerpo Dice el verso Veinticuatro De primera De Corintios Once Este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Hacer esto En memoria De mi Amados hermanos Y pese Al señor En el nombre De Jesús Participemos En el nombre Amén Amén Oh Jesús, fuiste molido, así como se está moliendo este pan entre mis dientes, así que fuiste molido en la cruz, cuarenta azotes menos uno, tu cuerpo totalmente desfigurado, aleluya, así mismo tomó también la copa, después de haber comido, después de haber cenado, diciendo, la copa, la sangre, el vino, representa la sangre, cuando Israel iba a salir de Egipto, vino una orden del cielo, Moisés, que las familias sacrifiquen un cordero, el cordero pascual, y con la sangre de ese cordero, van a pintar los linteres de las puertas, y el ángel de la muerte se pasará de largo, donde el ángel de la muerte vea que hay sangre, allí no entrará, si no hay sangre, allí entrará, y exterminará al primogénito de esa familia, y esa familia quedará en luto, ¿sabes? En el Calvario también se derramó una sangre, una sangre que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel caló a justicia pidiendo, ¿hasta cuándo será mi venganza? ¿Hasta cuándo vengarás mi sangre? Pero la sangre de Cristo no pedía venganza, no, 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 habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Cristo en el Calvario estaba diciendo, ¡perdónales, perdónales! ¡Perdónales! ¡No saben lo que hacen! No saben la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, por eso el enemigo no te puede tocar, por eso el enemigo no tiene el contestazo de tu vida y la mía, porque ¿sabes qué? Nosotros hemos sido bañados en sangre, hermano Carlos Vargas, no en cualquier sangre, ¿saben qué dice la Biblia, hermano Alemán? ¡Sangre preciosa! ¡O sea, de gran precio! ¡Es la sangre de Cristo! ¡Allí se derramó en el Calvario por nosotros! ¡Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre! ¡Hacer esto! ¡Todas las veces que la debieres en memoria de mí! ¡En el nombre de Jesús! ¡Participemos del vino! ¡Adiós! 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 ¡Así pues! ¡Todas las veces que comieres este pan! ¡Y me dieres esta copa! ¡La muerte del señor Anuncián! ¡Hasta que venga! ¡Aleluya! ¡Hoy le estamos asustiando al mundo! ¡Hoy le estamos asustiando a los amigos! ¡Que en Cristo murió por ti! ¡Alguien puede ser tiempo de vivir tu pantos en esta noche! ¡Alguien puede recibir el nombre del piso humana con esta noche! Pueden recibir salida en esta noche Alguien puede recibir un nombre especial Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Sí, 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 sí Pueden estar aquí en esta mañana En esta mañana de la división Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, 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 aleluya Con su poder, el mar se adiós, con su poder, venciste la muerte, con su poder, esta iglesia vive, amore, amore. ¡Gracias, Señor! Devanteo el mundo en la concesión El mundo en la gloria Guadimirá ¡Volverá! 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 El dijo que volvía en este mundo y vino. El dijo que volvía y murió. El dijo que iba a resucitar y resucitó. El dijo que nos iba a quemar con su espíritu tanto y nos quedó con su espíritu tanto. El dijo que volvía por su iglesia y el pie de por su iglesia. ¡Volverá! 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 Y ya se acabaron de contar un poco de mi espalda. ¡Volverá! La asiática ya te repitará, ya no tendrá problemas con eso. en esta noche su primer pirono que sea para él que te amo hermoso precioso para mí aleluya oh, oh, oh demos una alabanza al Señor que todos damos amén